Llegó Karachi, a mi pueblo cubano, sube, que comience la fiesta Hoy es un día especial, vamos a celebrar, proletariado cubano hoy está de fiesta Trabajando duro, superando barreras, ponle fuerza y corazón, ese es nuestro lema Hoy mi cuba se levanta, unidos en una tarea, por un mañana mejor Hay que sudar, trabajar, es primero de mayo, vamos a celebrar Hay que sudar, hay que sudar, y trabajar, es primero de mayo, vamos a celebrar Repite conmigo, a la patria, ponle mano y corazón Hoy mi cuba se levanta, unidos por una razón A la patria, ponle mano y corazón Sentimiento y fortaleza, esa será por agresa A la patria, ponle mano y corazón Buscaremos soluciones para un mañana mejor A la patria, ponle mano y corazón Cuba, que linda es Cuba, y esa es la que quiero yo Convocamos al pueblo y sumar a la patria, mano y corazón Con los tripes de Lázaro Peña, Jesús Menéndez en la convición Enfrentamos un gran desafío, la fuerza está en nuestra unión Trabajando segundo a segundo y haciendo ante todo una Cuba mejor Haciendo ante todo una Cuba mejor No, y haciendo ante todo una Cuba mejor Hay que sudar, trabajar, es primero de mayo, vamos a celebrar Hay que sudar, hay que sudar y trabajar Y trabajar, pero de mayo, vamos a celebrar Y como dice mi leva A la patria, ponle mano y corazón Ponle mano y corazón Ponle mano y corazón A la patria, ponle mano y corazón Arrollando con mi pueblo Con mi pueblo A la patria, ponle mano y corazón Seguiremos trabajando Seguiremos trabajando Trabajando voy A la patria, ponle mano y corazón Con el ritmo de mi conga Ponle corazón A la patria, ponle mano y corazón Corazón Oye, ponle corazón A la patria, ponle mano y corazón Ponle mano y corazón A la patria, ponle mano y corazón